Música Y esto ha sido todo por hoy, la gente lo pedimos una vez más Me salió una reunión muy importante de trabajo, no voy a poder dejar la redacción ¿Y de dónde viene, jefe? De Estados Unidos Reabrió la causa Montiagudo ¿Cuál, la del represor? Sí, la del represor Hola, ¿cómo está la hija más hermosa del planeta? Tu única hija, papá Como no puede acompañar a Tomás a la entrega de premios, me pido que lo acompañe yo ¿Y vos vas a viajar a Buenos Aires? Pilar, te quería dar una sorpresa Sí, sí, me la diste, no esperaba que me vengas a buscar Sí, el ruso jaca, judíos y derechos humanos, son toda la misma mierda Bueno, si te abren una causa es porque tienen pruebas Si querés, hablo con mi contacto de tribunales y averiguo cómo viene la mano Por favor, te lo pido Ahora lo de Montiagudo, déjamelo a mí Después te hago una copia del material, ¿sí? Pasó mucho tiempo Quiero que te conviertas en la sombra de un tipo Fiscal Diego Hackerman ¿Lo conocés? Vos sabés que lo que se le viene a Pilar es difícil, ¿no? Sí, lo sé Lo sé y para mí también es muy difícil Pero ya está, es una decisión tomada, no hay marcha atrás Esa chica que está allá, que la están saludando ¿La conocés? Claro, Soledad, es maestra del pueblo Manejá para el doble ruta y no hagas ninguna, boludez Me llamaba para decirte que Soledad y Tomás ya salieron para allá Esperemos que todo salga bien No te preocupes que va a salir todo bien, va a salgar Ay, mi amor ¿Qué te vi, hijo de vos? Antes tuvo un accidente, falleció No, no Me quedé helada porque vi una foto de una chiquita que eras vos Me encontré con el duplicado Igualita, igualita Mientras tanto, les decimos que Miguel Monteagudo Será juzgado por crímenes ocurridos en la última dictadura militar Quería hablar con ella antes de que se enterara No, 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 no Seba, Seba, vos no podés hablar con nadie Por lo menos hasta que preste declaración Hay alguien que está acusando a papá de ser un torturador o algo así Yo sé muy bien lo que está pasando Bueno, entonces dejá tus broncas de lado Lo que yo voy a hacer es traerte el archivo de las fotos que tenemos acá Vamos a ver si vos podés encontrar a la persona de la que hablan ¡Argale, puta! Soreste de tu hijo Sebastián Es el testigo con el que el fiscal piensa en crachar No puede ser, si nunca hay nada, no, no Nunca ¿Cómo puede ser que hayas traicionado de esta manera a tu familia? Perdoname Por favor, perdóname ¿Pero esta es Soledad? No Esta es Pilar, mi hermana Tengo motivos para suponer que Soledad y Pilar Son hijas de desaparecidos Se lo tenés que decir a Diego ya Y hay que avisar a la policía que se hagan cargo de ellos Pero ya te dije que no se lo puedo contar a mi hermano No le puedo decir que le robé información ¿Vos no te hacés a la idea de que esa piba pueda aparecer en cualquier lado? Esa es tuya Mirá esto Encontramos el móvil Ya sé por qué mataron a Martín Me parece que se pudió todo ¿Qué paso? Me voy a tener que ir Pero y me cumpliste con la tarea Diego ya ordenó un allanamiento El asesino ahora sabe que lo está siguiendo la policía en Monteagudo No creo que haga nada en este momento Pero vos igual vas a parar con todo esto Encontré una imagen De una mujer Que podría ser mi mamá Vamos a ver si Pilar te perdona cuando se entere de dónde viene Vamos a ver ¿De dónde viene Pilar? No entiendo papá ¿Qué pasa? Lo importante de todo esto es que vos sepas Acá estamos con tu mamá Que te amamos Te das cuenta que te lavaron la cabeza, ¿no? No empieces con eso No, es que es así Es así, Soledad Yo siempre voy a estar de tu lado Vos sos mi papá Vos sabés que no son mentiras Tarde o temprano lo vas a entender Mira, lo único que entiendo es que esta es mi familia Con sus defectos, con sus errores Pero esta es mi familia y la voy a defender Errores son los errores Vos no le podés decir errores a los crímenes Alberto Peralta ¿Qué se sabe del tipo? No jodas más, Peralta No te acerques a mi familia No te acerques a mi hija Soy tu abuela Y te estaba esperando En cinco minutos te quiero fuera de mi casa Cinco minutos, un montón de tiempo, señor ¿Quién se lo manda? Mira, no tenía remitente Un alumno, seguramente ¿Qué es esto? Ahí, doctora Júbca, tiene ¿Qué quieres, Pilar? ¿Qué es lo que me estás pidiendo? Que anules tu declaración Al final encontraste a lo que buscabas Por Dios ¿Qué pasa? Hija mía Hijita querida ¿Tú ya papá? Sí Papá Papá